Un cordial saludo de paz y bien, en este lunes 16 de septiembre, donde la Iglesia celebra la memoria obligatoria de los santos mártires Cipriano y Cornelio. Ellos son testigos del amor, de la fe, pero sobre todo de una constante oración de diálogo permanente con el Señor. Por eso hoy, en la primera lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo, encontramos las distintas formas de oración o de petición. Él invita a que cada uno de nosotros constantemente le demos gracias a Dios. Hagamos también oración de súplica, hagamos plegarias, pero también hagamos oración de acción de gracias por toda la humanidad, porque el querer de Dios es precisamente que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El evangelista Lucas nos presenta el pasaje maravilloso donde tenemos una experiencia profunda de fe. Una de las limitaciones grandes en todos nosotros, los seres humanos, es precisamente la enfermedad. Y la enfermedad nos pone a prueba. Por eso, frente a este episodio del centurión romano, él busca la manera o la estrategia de llegar a la persona de Jesús. Él está plenamente convencido de que Jesús es el maestro que tiene poder. Pero más que ver en Jesús a un maestro, ve en él la acción poderosa de Dios. Y es esa confianza absoluta la que le permite recuperar la salud física y espiritual de este criado que tiene el centurión. Queridos hermanos, la invitación precisamente de la palabra de Dios en este día es a que estemos en permanente diálogo con Dios a través de la oración. Pero que esta oración sea con una confianza absoluta en la acción de Dios en nuestra vida. Esa confianza nos va a generar la experiencia de fe. Una fe que puede ser desde la experiencia genérica, es decir, desde lo que a diario hacemos. Pero que nos lleva a un diálogo a través de la fe religiosa con alguien superior. Y en la fe cristiana, en ese diálogo profundo, íntimo con el Señor Jesús, que es el que nos provee todo, el que nos sustenta todo, el que nos confirma en el amor y en la paz. Que esta oración que todos los días nosotros hacemos realmente tenga una plena convicción. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.